Saludos cordiales, bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, espacio en el que las autoridades ofrecerán su informe de labores frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país. Esta mañana nos acompañarán la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, y también el doctor Javier Solorzano, viceministro de Salud. Saludamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, viceministro. Muchas gracias a quienes nos siguen en este espacio. Como ustedes saben y como lo había anunciado el presidente de la República, esta semana ha sido y va a seguir siendo una semana de preparación para el cambio de fase del aislamiento al distanciamiento. Este cambio de etapa empieza el próximo día lunes 4 de mayo. La última palabra sobre el grado y la velocidad de apertura de ciertas actividades productivas y económicas la tienen los alcaldes del país. Aún no hemos recibido ninguna confirmación de COE cantonal de cuál será el color del semáforo. Es natural esto, puesto que ayer se entregaron los últimos informes y los últimos reportes con los que cada COE cantonal va a poder tomar la decisión. Así que hoy, mañana, deberíamos ya empezar a registrar cuál será el color del cambio de semáforo para la próxima semana. Esto es básicamente en lo que se ha concentrado la actividad del COE en estos últimos días. El día de ayer se instruyó, se ordenó, se dispuso ya que todas las obras que están relacionadas con infraestructura hospitalaria empiecen a trabajar la próxima semana dentro del proyecto piloto de construcción. Este tal vez es un dato adicional al que les he ofrecido en las últimas horas que vale la pena aclarar. El viceministro de salud, el doctor Javier Solorzano, nos acompaña, nos hablará sobre los datos de hoy. Solo quisiera confirmar, doctor Solorzano, que tenga la última infografía. De lo contrario, yo puedo dar los primeros datos. ¿Me confirma, doctor, por favor? Por favor, si me ayuda presentando, porque tengo solo en el teléfono y se ve demasiado pequeño. Claro, doctor, no hay problema. Si los presentas, por favor. No hay problema. Comento los datos de hoy. El viceministro nos acompañó esta mañana en el COE, luego tuvo que atender un asunto de emergencia en el Ministerio de Salud. Así que tengo yo los datos de hoy. Tenemos 69.054 muestras para COVID que se han tomado hasta el día de hoy. 69.054 muestras tomadas a nivel nacional. De este grupo de muestras hay 27.914 casos descartados y 24.934 casos confirmados. Ustedes encontrarán debajo de cada número la diferencia entre el número de pruebas PCR y el número de pruebas rápidas. Saben que estamos adaptándonos a esta nueva metodología para poder reportar las pruebas, haciendo la diferencia entre estos dos tipos de pruebas. Así que encontrarán ustedes este dato desagregado debajo del número de casos confirmados y de casos descartados. Tenemos 1.558 pacientes recuperados, 1.806 casos con alta hospitalaria. Del total de 24.934 personas que son casos confirmados, 900 personas han fallecido. 20.000 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 20.191 estables en aislamiento domiciliario, 328 hospitalizados estables, 151 hospitalizados con pronóstico reservado, 1.453 personas fallecidas, probable COVID. También algo que ustedes encontrarán desde el día de hoy en la infografía es una nota técnica. Una nota técnica que ayuda a aclarar que algunos días cambian los datos en relación con el día anterior. Este es un tema importante para quienes siguen los datos y su evolución todos los días. En algunas ocasiones ustedes ven un dato que estaba el día anterior, que no está el día siguiente. La primera diferencia tiene que ver con las pruebas PCR versus las pruebas rápidas, que fue un cambio grande cuando se decidió en provincias, en el dato por provincia y por cantón, solamente incluir las pruebas PCR. Pero la nota técnica del día de hoy lo que dice es, con relación a variaciones en casos confirmados, se trata de reclasificación conforme la definición de cada caso. En algunos casos, cuando están en sospecha, la prueba sale negativo. Por ejemplo, se reclasifican y es lo que pasó el día de ayer con algunos datos sobre defunciones. Esto es importante porque pasan de ser defunciones en la lista de confirmados COVID. Si es que la prueba llega y la prueba es negativo, pasan a sospecha COVID. Entonces, hay algunos datos que se reclasifican según la definición del caso. Seguramente el viceministro de Salud podrá explicarlo con la precisión técnica del caso, pero esta es la data para hoy. Y comentarles que a partir de la próxima semana, también en línea con el cambio de etapa, las cadenas nacionales ya no se harán a diario. Esperamos desde la próxima semana tener cadenas nacionales, solamente tres días por semana, tres días por semana, para que las cadenas ya no sean parte de nuestra jornada diaria. Muchos horarios de muchas personas también se van a modificar. Algunos sectores se incorporan al trabajo, a la producción, al comercio. Así que las cadenas pasarán al final de la tarde y se realizarán los días lunes, miércoles y viernes, sin perjuicio de que toda la información se siga publicando de manera diaria. Y como lo han explicado el ministro, el viceministro de Salud, los datos sobre los temas de las pruebas y los diferentes clasificadores, los diferentes indicadores, están ya en data abierta para que se pueda acceder y hacer los análisis que sean convenientes y necesarios, ya sea desde la academia, desde los municipios, desde la opinión pública, la ciudadanía, que tenga pleno acceso en este sentido. Esta sería mi información por esta mañana, Fabricio, y podemos darle la palabra al viceministro de Salud, por favor. De acuerdo, ministra. Muchas gracias por esta información compartida en esta cadena nacional. El doctor Javier Solorzano, viceministro de Salud, también tiene aclaraciones y puntualizaciones sobre el trabajo cumplido en estas últimas horas. Doctor, buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias. Buenos días, conciudadanos. Bueno, efectivamente, el trabajo de limpieza de la base de datos ha seguido realizándose y como les expliqué anteriormente, se movilizó a todos los epidemiólogos del país para que hagan una revisión de los registros. Entonces, por eso es que se dan estas reclasificaciones en los datos, porque se ha ido verificando la documentación respectiva. Lo que queremos es hacer lo correcto. Lo correcto es tener datos fidedignos, tener una base de datos que sea sólida y por eso hemos decidido, con toda la transparencia, publicarla en la página web y ponerla a disposición de la ciudadanía para que quien quiera, investigadores, académicos, interesados, pueda bajar la base de datos y trabajar sus propios cruces. Esto es importante porque nos va dando la pauta de efectivamente el número de casos diagnosticados. Quiero insistir, sin embargo, que el número de casos que aquí se reporta, que se incluyen en la base de datos, son exclusivamente aquellos que han tenido una prueba diagnóstica positiva, es decir, la prueba PCR. Entonces, son diagnósticos positivos confirmados. Evidentemente, hay mucha gente que dice, no, no, pero hay más casos. Seguro que hay más casos. Pero son casos que no los tenemos registrados porque no han sido sometidos a prueba diagnóstica. En muchos de los casos hay portadores asintomáticos que además favorecen la diseminación del virus. Pero esa es la realidad. Eso es lo que ocurre en toda epidemia. Lo importante es estar prevenidos y tener información que nos permita analizar y tomar decisiones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días, mejorar. Este es un problema que ha ocurrido aquí y en muchos otros países, porque nadie esperaba tener una pandemia de esta magnitud. Lo que también quiero transmitir como buena noticia es el trabajo con algunos gobiernos autónomos descentralizados. El día de ayer trabajamos, estuve con los alcaldes de Otavalo y de Cotacachi y llegamos a acuerdos concretos para que nosotros como autoridad sanitaria y ellos como autoridad en el territorio podamos sumar esfuerzos en beneficio de fortalecer la capacidad instalada de los servicios de salud y realizar las acciones tanto de fortalecimiento de hospitales como el trabajo que ya estamos realizando en el primer nivel de atención. Enfocados en la atención primaria de salud y en atender a aquellas personas que requieren atención, que un poco se había puesto en pausa. Me refiero a personas hipertensas, diabéticos que requieren medicación, mujeres embarazadas, niños que requieren vacunación. Entonces estamos retomando ese trabajo y aprovechando también la oportunidad para ir informando a las familias y a las comunidades sobre lo que ocurre con la pandemia. Que conozcan cómo comportarse y lo que siempre digo, el tema del uso de mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel o alcohol desinfectante, la desinfección de superficies y sobre todo el distanciamiento social. Debemos acostumbrarnos a mantener una distancia si tenemos que salir de la casa a realizar actividades, pero si no es indispensable salir, por favor, quedémonos en casa, no nos expongamos y no expongamos al resto. Todos contribuimos para derrotar al coronavirus. De acuerdo, viceministro, muchas gracias por la información. Quisiéramos una ampliación sobre este anuncio que ha dado a conocer hace poco la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿En qué consistirá esta ampliación de todas las obras de infraestructura hospitalaria que también se incorporan al plan piloto que ya está en marcha en el país? Así es, Fabricio, amplío un poco más este tema. La semana pasada, como ustedes saben, se dio la posibilidad de que quienes quieran entrar en el plan piloto de construcción lo hagan. Tenemos más o menos un centenar de obras de construcción en el país que ya lograron su aprobación y que con el plan piloto, con todos los protocolos, están en este momento funcionando, están trabajando. Cien obras es una cantidad muy pequeña comparado con lo que es la industria de la construcción, pero ya nos permite tener un universo para identificar cómo vamos a entrar, cómo vamos a recuperar esta actividad. En esas propuestas, muy pocos sectores de la construcción pública, de la construcción que hace, ya sea el gobierno nacional, los municipios, las prefecturas, entraron sobre todo con infraestructura hospitalaria. Y hemos identificado, este fue un pedido en particular del vicepresidente después de algunas visitas suyas, hospitales que están muy cerca de entregarse, hospitales que tenemos al 90-95% de la obra. Necesitamos tratar eso como una prioridad, porque parte de lo que hemos dicho y que nos ratificamos, el tema del aislamiento, las medidas, etcétera, de lo que tratan es de darnos tiempo. Nos sirven para ganar tiempo, para subir la capacidad de nuestro sistema de salud, para tener más camas, para tener más respiradores, para tener más camas de UCI, para tener más medicamentos, para aprender a usar las medidas de precaución antes de volver a salir a la calle. Para eso tiene que servir este tiempo de aislamiento y entonces es indispensable que también en el momento de recuperación productiva económica, lo primero que tenemos que recuperar son nuestras capacidades en el sistema de salud. Hay hospitales muy cerca de ser acabados, esa tiene que ser una prioridad para la construcción. No esperaremos a que se postulen para los proyectos pilotos, sino que sea dispuesto que entren en los proyectos pilotos para trabajar en la rápida entrega, en la inmediata entrega de esta infraestructura de salud. Por cierto, esto no significa que no vayan a pasar por los controles que estamos haciendo sobre protocolos para seguridad de sus trabajadores, sobre el lugar en el que están localizadas las obras, tendrán que someterse a las mismas condiciones. Pero no podemos esperar a que sea un acto voluntario de los contratistas o de los constructores, sino que empezarán de inmediato. Eso quiere decir la próxima semana. De acuerdo, ministra. Quisiéramos también una precisión y una aclaración, luego de que se ha compartido toda esta data detallada a nivel provincial, nacional, provincial y cantonal a los distintos alcaldes el día de ayer. ¿Cuál es la real competencia de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, para tomar decisiones? ¿En qué pueden tomar decisiones y en qué no deben tomar decisiones? Gracias, Fabricio. Las competencias de los GATS son hoy las mismas que fueron la semana pasada y las mismas que serán la próxima semana. El control del espacio público, la organización del espacio público, el trabajo en los mercados, las regulaciones, la limpieza, la desinfección, lo que tiene que ver con el transporte dentro de sus ciudades, el tema de la regulación del transporte urbano, la limpieza, la desinfección de terminales, de estaciones, dentro de los autobuses. Entonces, esas son las competencias principales, las mismas que han sido siempre competencias de los gobiernos seccionales autónomos en el caso de los municipios. ¿Cuáles son las competencias y van a seguir siendo las competencias del gobierno? Pues estamos trabajando con toda la emergencia desde el punto de vista del sistema de salud. Estamos y seguimos trabajando en el tema del orden público, del control, de las sanciones, de las detenciones, del toque de queda, el trabajo que hacen policías y militares. De nuevo, ¿cuáles son las competencias de los alcaldes? Lo mismo que era hace una semana. Servicios básicos, agua potable, recolección de basura, en muchos casos otros servicios que también están conectados a estos. Seguirán siendo sus tareas. Y las del gobierno también. ¿Qué es lo que cambia con esta nueva etapa? La decisión sobre el grado y velocidad de apertura. Es decir, los municipios no van a cambiar el horario del toque de queda o van a levantar el toque de queda. El toque de queda se mantiene en el país como restricción de circulación. Se mantiene. ¿En qué horario? Depende de si soy rojo, amarillo o verde. ¿Qué es lo que tiene que decidir cada COE cantonal? Si es rojo, amarillo o verde. Compartir esta decisión porque no es momento de entrar en contradicciones. No queremos que el gobierno diga rojo y un municipio diga amarillo. Porque entonces, ¿cuál va a ser la instrucción para la población? No podemos entrar en este momento en una lógica de desacato. Por lo tanto, quien conoce mejor su territorio, su circunscripción, que son los municipios, tienen la última palabra para escoger si es que el grado para retomar las actividades productivas y económicas es el que está diseñado para el rojo, el amarillo o el verde. Nos comunican esta decisión, nos dicen, hemos decidido en el COE cantonal que nuestro color será el amarillo, será el rojo, será el verde y desde el gobierno nacional todo el respeto para esa decisión y todo el apoyo operativo. Si es que es rojo, entonces el toque de queda se aplicará desde las 2 de la tarde. Si es que es verde, el toque de queda empieza a las 9 de la noche. Pero la decisión, esta última decisión sobre el grado de apertura para cada alcalde y para cada COE cantonal con la información que se ha entregado. Tenemos, Fabricio, más de 100 municipios en el país que no tienen ningún caso. Y dependiendo de su ubicación geográfica, tenemos muchos municipios que no tienen ningún caso y que no tienen vecindad con municipios que tengan un solo caso. En estas circunstancias, en estos lugares, lo normal sería retomar poco a poco las actividades sin confiarnos, con mascarilla, con todas las precauciones, con desinfección, porque eventualmente el virus va a llegar a todo el país y eso es para lo que tenemos que estar listos. Pero no podemos mantener o no sugerimos mantener las medidas más estrictas de la misma forma en los lugares en donde los contagios están subiendo, en donde los contagios se mantienen, que en los lugares en donde no hay ningún contagio. Podemos diferenciar eso de quien depende de los alcaldes y contarán con todo el apoyo operativo que corresponda según la opción que elijan. Ministra, una aclaración solamente. Debemos entender que debe haber entonces una oficialización por parte de la autoridad cantonal al COE Nacional sobre lo que se va a hacer en el tema de la semaforización. Le pregunto esto porque ya han habido varios cantones, el propio municipio de la ciudad de Quito, que ha decidido mantenerse en rojo. ¿Debe haber una oficialización de esta decisión hacia el COE para ya que entre en vigencia desde la próxima semana? Todo el cambio de etapa entra en vigencia desde la próxima semana. Por supuesto, la información tiene que ser oficial a los COEs provinciales y los COEs provinciales se la van a trasladar al COE Nacional. ¿Por qué se necesita que toda la información sea oficial? Porque a partir de esa información se dan instrucciones operativas. A partir de esa información sabemos a qué hora empiezan los controles del toque de queda, sabemos cuáles normas se van a aplicar, si se va a sancionar o no se va a sancionar a quien abra un comercio, porque estará permitido en unos cantones, pero no estará permitido en otros cantones. Entonces, es indispensable que tengamos toda la información para que los cuerpos operativos que van desde fuerzas armadas, policía, intendentes, comisarios, todo el control que viene desde el gobierno nacional se pueda ajustar a los horarios que según el semáforo han decidido los alcaldes. Por eso se requiere que la información sea oficial. Toda se va a incluir en el mapa que tenemos en el centro de control de datos, de concentración de datos, de manejo de datos, para que cada persona lo pueda consultar desde su celular y pueda saber su cantón, en qué color está, tan pronto no sea notificado. Gracias, ministra Romo. Si me permite, el viceministro Javier Solórzano, viceministro de Salud, estas decisiones que están tomando las autoridades en el COE nacional están enmarcadas en las recomendaciones que actualmente está planteando la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia. Creo que tenemos un inconveniente. No sé si la señora ministra podría responder esta inquietud. ¿Se están tomando en cuenta las recomendaciones que a nivel mundial está planteando la OMS a los países para que puedan dar paso de este tema, de esta fase del aislamiento al distanciamiento? Sí, Fabricio. Hemos revisado estas recomendaciones, se están tomando en cuenta. Algunas son muy difíciles de lograr o de definir si es que ya se han logrado. Le pongo un ejemplo. Una de las recomendaciones dice que la población se encuentre completamente educada y sensibilizada de las medidas. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber que toda la población? ¿Será que si encontramos a alguien que no se pone mascarilla o que se presta las mascarillas que hemos visto que sucede? Si encontramos a alguien que tiene, por ejemplo, esta práctica que no es la práctica recomendada, ¿será que entonces no hemos cumplido un requisito? Es muy difícil porque algunos de estos requisitos o algunas de estas recomendaciones no permiten pues un cumplimiento de totalidad, pero sabemos cuáles son las guías, cuál es la conducción, que de qué se habla básicamente. Capacidad para hacer pruebas, haber mejorado nuestra capacidad en el sistema de salud, que haya educación, que haya conciencia en la población de la gravedad de la medida, de la necesidad de tomar todas las indicaciones, las recomendaciones, que tengamos todas estas capacidades, que se limiten al máximo los contagios externos, los contagios importados, por eso siguen cerradas las fronteras, siguen cerrados los vuelos, no se permite la circulación de pasajeros entre provincias, no estamos hablando de una recuperación o de una reactivación de la vida social, de una visita, de un paseo, de una reunión entre personas, sino de una reactivación prudente y paulatina de la actividad económica, porque de lo contrario las dimensiones de la crisis económica van a ser tan peligrosas como las de la crisis de salud, de esto debemos tener conciencia, es indispensable tomar todas las precauciones para la salud, para evitar el contagio, para mitigar el contagio, porque no lo podemos llevar a cero, pero al mismo tiempo hay que tener un equilibrio con las actividades esenciales de la vida y la supervivencia de la economía, estos dos aspectos hay que cuidarlos poniendo por delante el tema de salud, pero sin descuidar las consecuencias de una crisis que rápidamente aquí y en todo el mundo se traslada a lo social y se traslada a lo económico, este es el equilibrio que debemos lograr y este es el propósito de este cambio de etapa considerando todas las recomendaciones por supuesto, pero conscientes de que no es un escenario de cero riesgos, yo lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir, si lo que estamos esperando es que alguien nos diga que no vamos a tener ningún contagio, que va a desaparecer el virus en los próximos días, que vamos a esperar a que no haya ningún riesgo, entonces me parece que no estamos enfrentando con honestidad el problema, el riesgo cero solamente va a llegar cuando exista una vacuna y cuando esa vacuna se haya masificado, de lo contrario no tenemos un escenario de riesgo cero, es un escenario en donde siempre está presente el riesgo del contagio y por eso mismo tenemos que aprender a vivir en estos nuevos hábitos y a cuidarnos al máximo, a reducir el número de contagios para no sobrecargar el sistema de salud y que nuestros hospitales puedan atender a quienes tengan los síntomas más graves y salvar tantas vidas como sea posible. De acuerdo, muchas gracias Ministra, gracias por la información compartida y también al Vice Ministro de Salud Javier Solórzano por acompañarnos en esta cadena nacional en donde las autoridades han ofrecido mayor detalle e información precisa sobre el trabajo que cumplen en medio de esta emergencia sanitaria que vive el país. Estamos cerrando esta cadena nacional antes recordarles que a través de la señal de Ecuador TV Canal 7 retransmitiremos parte de la rueda de prensa virtual en la que también participarán las autoridades que intervinieron en este espacio para contestar distintas preguntas de colegas periodistas desde varios puntos del país. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos